Como me preguntó su compañero, que se necesita que lo que estoy analizando evaluando, yo llevo tres entrenos en un partido oficial y sigo mirando evaluando, decir ahorita que me falta, que me falta sería, como no sé, muy pronto, muy responsable, ponerme a decir que falta o que necesitamos reforzar, me parece que tengo que seguir evaluando el grupo, llevo tres entrenos, cuatro entrenos, pero con la pelota quieta que hicimos ayer. Hoy jugó el grupo, hoy me di más cuenta de la capacidad de nuestros jugadores, del talento que hay, soy convencido que jugar de buen pie, de buen art técnico, de manejo, de melec todo el tiempo, jugó en la zona del rival, pero sin contundencia, tuvimos emociones, generamos, pero el fútbol se gana con goles, no con actitudes, ni jugando bonito, ni teniendo las opciones, esos son los goles para ganar y tengo mucho efecto, van a llegar y lo vamos a conseguir.